FEDMODEL SPORTS presenta a los mejores motociclistas del Supercross del mundo. Llegan a San Diego este próximo 14 de enero en Petco Park con su gira Monster Energy AMA Supercross 2016. Ryan Dongy, Ken Roxen, Ellie Tomac y muchos otros campeones motociclistas se verán las caras en este gran espectáculo. Telemundo 33 tiene tus boletos. Regístrate ahora en Telemundo33.com para la oportunidad de ganar. Para mayor información visita supercrosslife.com